Hola. Vamos a jugar a Darkest Dungeon. Otra vez, juego de los patrocinadores, de nuevo. Por ahora los jueves. Ya veremos si lo cambiamos, pero los horarios como siempre están un poco ahí y allá. He solucionado el problema del ratón. Nos ha llevado media hora al principio del live stream, pero está solucionado. Así que eso es bueno. Lo que no está solucionado es que murieron cuatro. Guay. Aprendimos una cosa la semana pasada y es lo único que aprendimos. Que si aparece un tentáculo en el suelo y me pide que le ponga una antorcha, no le pongo una antorcha. Eso es todo lo que aprendí. Pero teníamos gente y no tenemos leprosos, que están pidiendo en el chat gente que quería leprosos. Tenemos tres tíos nuevos que ponerles nombre. Un tío con un perrete, que había que darle con el botón derecho para mirar. Ah, no. Tú eres tío con pistola. ¿Dónde está mi tío con perrete? Ah, eras tú Davey Anderson, no te llegamos a usar. Vale, me llegó el Runeville este, Deaton, que es Abominación, que también es interesante. Y Diabla. Parece... No sé qué parece. Parece como una guerrera así, Berserkle. Es como la tía esta del Diablo 3. Tenemos gente. ¿Este tío es nuevo, decís? No lo sé. Teníamos gente que murió y todo eso. Queremos nombres. Por ahora no he mirado absolutamente ninguna guía, ni absolutamente como una bárbara así. ¿Es la del Hellblade? ¿Cuál es el Hellblade? A mí me recuerda la del Diablo 3. A lo que íbamos. Tenemos gente que necesita nombre. Quien quiere nombre y empezamos ya de verdad, ahora sí. Pero vamos a tener que subir gente de nivel 0, no nos queda más remedio. Lobo Auro. Lobo. Lobo, lo he visto antes. Jairo, te toca la abominación. Y Power está diciendo que has sobrevivido un live stream. Qué suerte, no lo digas muy fuerte. Que intentaste morirte mucho. Lo que me extraña es que no morieras tú el primero. ¿Y quién quiere ser la bárbara? La Diabla. Supongo que esta será bastante resistente. Debes de ir por adelante. Así que... Ah, mira, estas son las resistencias. 67% resistencia a golpe mortal. Tengo que ver la resistencia que tienes a golpe mortal con Power Blade. Porque al final te pongo a tanquear en plan, no me muero. No quiero morirme. ¿Alguien más quiere personaje? Nos falta uno. Y no sé a quién llevar a la partida, pero llevaré a alguien que no esté cansado. Teníamos la otra curandera, eso era bueno. Y le pusimos las habilidades. Lo que necesito es subirlas luego. Persistencia a movimiento. A que te echen para atrás, supongo. Tiene bastante resistencia esta, por lo que parece. Nadie quiere a la Diabla. Manu. Pues toma, Diabla. A ver las resistencias. Ah. La gente parece que tiene casi toda la misma resistencia. Salvo este, que le cuesta más ser infectado. Aunque que esté en rojo. Ah. Por defecto tiene 60. Tiene 67% de resistencia a golpe mortal y no te moriste. Se supone que uno de cada tres golpes mortales te tenía que haber matado. Y te pegaron como 27. Nadie sabe cómo. Ahora, conseguiste un montón de rasgos. Pero ahí te vas a quedar porque no tienes que descansar. De hecho, no recuerdo si estáis descansando alguien o cómo iba la cosa. Cogimos a la gente. El herrero tendría que poner algún hombre para algún personaje, quiero decir, para mejorar las armas. Y para esto necesito nivel de determinación del héroe. ¿Nivel de determinación es el propio nivel? Creo que debe ser el propio nivel. Creo que solamente puedo mejorar las armas de gente que tiene nivel 1. Efectivamente. Y creo que el juego me recomendaba nivel 6 para ir a la mazmorra final. Así que eso es bueno saberlo. Literalmente, Adrian es el único que tiene más de nivel 0. Vamos a tener que hacer una party con gente toda de nivel 0 e intentar hacer alguna facilita. Pero no sé yo hasta dónde vamos a llegar después del último fracaso. Chris, ¿por qué tienes una cosa aquí en la cara? ¿Por qué tienes una medallica? Nunca lo sabremos. Tengo algún objeto a ponerte. Tú se lo ponen en cualquier posición. Perdimos nuestros objetos que estaban equipados en los muertos. Eso es malo. Menos resistencia a los golpes mortales, pero más vida. Alguien que tenga mucha vida le vendría bien. La resistencia a los golpes mortales se pasaría a ser casi un 50%. Eso es malo. No sé qué significa esto que tiene ahí. ¿Está asignada algún edificio? ¿Le hemos hecho algo con ella? Grandes ansias de beber alcohol. El fantástico. Pues te meto al bar. Pero... Ordenar por esfuerzo. Anda, mira. Esto es útil, pero no me lo ha ordenado por esfuerzo nada. Ahora sí. Podemos enviar a la gente. Pues... ¡Cream Master quiere ir! No, se detiene. Hay una medallica. Será por algo bueno. Significa que está en el grupo de expedición actual. Puede ser. Pero no hay nadie asignado a ninguna parte. Ni siquiera descansando. Si no os dejo descansando en ningún sitio... ¿Descansáis? ¿Quieres flagelarte? No quieres flagelarte. Tal vez debería meter a este grupito... Estos juntos a lo mejor no lo harían mal, pero necesito curandero. No sé a quién llevar. Pero vamos a meter... Lo que pasa es que me cuesta dinero. Y estoy delante del dinero, pero tenemos 6.905 de dinero. Debería meteros en alguna parte. Y no tengo reliquias para mejorar nada. Estamos un poco fastidiados por no habernos llevado las recompensas de la última misión. Esa misión nos hubiera dado bastante dinero. Y bastante de todo. ¿Dónde está el bar? ¿Tenemos sanatorio? ¡Oh! ¿Cuánto dinero cuesta eso? ¿No tienes tumores? Un momento. ¿Esto cuesta dinero? No me pone que cueste dinero. A lo mejor cuando elijo... Me dice cuánto cuesta. ¿Puedo quitar rasgos positivos? No entiendo por qué. Pero parece que me dan la opción. ¿Puedo bloquearlos? Para que no los pierda. Porque a lo mejor los puede perder. Y también puedo quitárselos. No sé. Sufre la necesidad. Compulsivo es una putada. Que de vez en cuando el personaje hace lo que quiere. Infiel. Me da igual. Y que no beba. Este es el que dice que es infiel. Y además es... Es astemio. Nunca bebe. Pero a lo mejor le podría quitar compulsivo. Lo que pasa es que así no va a estar descansando. Si tengo que meter a alguien a descansar es Power. Que estaba estresadísimo. Que estaba estresadísimo. Vamos a la taberna. El tío este se me cuela donde sea y no me deja hacer cosas. Lo bueno es que no te hacía falta beber. Tú ponte a jugar. Métete al vicio. Dame cartas. El resto yo creo que con 1, 2, 3 puntos de estrés sobreviven. Pero a lo mejor... Vete a folletear por ahí. El resto estáis bien como estáis. Y vamos a subir gente que tenga nivel 0. Por desgracia. Pero no nos queda otra. Bien. Tenemos sitios nuevos que visitar. Quiero mazmorras cortas. Y tú sal del equipo. Corta. Aprendiz nivel 1. Completa el 100% de las batallas. En salas. 100% de las batallas en salas. Creo que no significa los pasillos. Creo que los pasillos me los puedo saltar. No sé cómo. Porque tendremos que ir por los pasillos para llegar a las salas. Pero me parece que no me hace falta recorrer todos los pasillos. ¿Qué tiene mejores recompensas? Y antes de ir a una mazmorra de verdad. Tendré que decidir el equipo. De antemano para ver si tengo cosas que equipar. Mediana ni de coña. Corta. Preferiría que no fuera una de 100% de batallas en salas. Pero no tengo más remedio. Me apunto. Qué emoción. Tú calla y vete a jugar a lo que sea. Las cartas. ¿Qué tiene mejores recompensas? ¡Uh! Un parche en el ojo. Evasión. Pero menos resistencias. Esa evasión podría ser interesante. Esto me quita evasión pero hago más daño. Tengo que decidir un equipo. Creo que no voy a ir a las ruinas. Aunque están a punto de subir de nivel y eso podría ser interesante. ¿Qué me falta? Me gustaría que me dieran escrituras. Siendo perfectamente honesto. Pero escrituras no me dan en ninguna parte. Así que miraré cuál es la mejor recompensa. Me gusta el parche en el ojo. Tiene una calavera pirata. Y ocultista me parece que no tengo. Más daño y menos evasión. Creo que es una buena. Vamos al bosque. Ahora. Vamos a ver quién pijo llevamos. Tenemos que llevar a la curandera por obligación. Tercera ranura creo que era la que mejor venía. Deberíamos probar personajes nuevos. A ti te gusta ir en las tres ranuras delanteras. A ti te gusta ir en las dos delanteras. Y tengo que mirar tus ventajas. Ok. Tenemos una que pega a varios. Tenemos una que pega a medio. Y además hace hemorragia 100%. Y no tiene un muy mal modificador. Esto no hace daño. Pero les gritas a la gente. Que eso siempre es bueno. Uy. Esto. Si estoy en la segunda casilla. Podríamos pegar. Con un 50% a tres tíos a la vez. Lo que pasa es que el héroe queda mermado. Con menos velocidad y menos daño. Y con este podemos pegar al de atrás. Podemos sangrar a la gente. Que eso no está nada mal. Y tenemos un hachazo. Y tenemos subidón de adrenalina. Me gusta. Cura uno DPS. Que siempre está bien. Por ahora ahí delante. Luego a lo mejor te cambio a la segunda casilla. Porque puedes hacerlo todo desde la segunda casilla. ¿Cuánta vida tienes? 26. Que no es mucho, mucho. Tú también tienes 26. Jairo, te puse todas las habilidades. No, creo que venías ya con todas las habilidades. No sé cuáles tienes equipadas ahora mismo. Pero puedes hacerlo todo desde la segunda casilla. Pa' adentro. Tenemos curas. Necesitamos a alguien que tenga rango. A lo mejor el del perro. Te he puesto sin querer. Perro. ¿Puedes hacer cosas desde atrás? Sí, pero no puedes hacer la cachiporra. No puedes hacer brutalidad policial. Interesante. ¿La anticuaria te da más botín aunque solo sirve para eso? ¿Eras tú la anticuaria? ¿La anticuaria tiene alguna cosa para que me den más botín? Esta es mucho de stunear y hacer cosas un poco como el... Chamán este raro. Quería llevar al perro, pero me parece que la anticuaria podría ser útil. Le gusta estar detrás. Si solamente hubiera un pistolero disponible ya, sé que el pistolero es bueno. De hecho tenemos dos pistoleros. Pero quiero probar nueva gente. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ya hemos llevado pistolero bastante. Lo que pasa es que en la siguiente configuración de equipo tenemos dos pistoleros, un tanque... La tía está con el arco... Tal vez quitaría... A Jairo. Quitaría la abominación, pero me gustaría saber qué demonios hace la abominación. Tiene alguna pequeña cura por ahí. Te puedo llevar como curandero extraño secundario. A la lobo. Pero no te fíes. Que aún te matan en las partidas. Nada más que por traerte. Avance del duelista. Me lleva hacia adelante una casilla. Interesante. Tengo algo que me haga retroceder aquí o que me haga avanzar. Hay un problema. Puede que acabes delante. Yo se lo digo y delante no haces una mierda. ¿No tienes nada que te haga retroceder? Tienes aquí disparo a quemarropa que te hace retroceder. Tendría que cambiar algo por eso. La explosión de metralla es muy buena. Tiene para avanzar, pero no tiene para retroceder. Sí, pero tendría que comprarlo. Y estoy por ver si lo compro o no. Y seguramente sí por cambiarte de posición. Porque que estés delante con 23 de vida no es la mejor idea. Te puedo poner el disparo a quemarropa en lugar de vena abierta que tenía el otro personaje, me parece. Y eso te hace retroceder. Pero habría que quitarte, tal vez, tajo perverso. Lo bueno es que hace bastante daño. Y bastante crítico. El disparo a quemarropa quita un montón. Te voy a quitar el tajo perverso. Vale, tengo que modificar al lobo. Volvamos para atrás un momentito. Y a ver si recuerdo dónde se hacía eso. Creo que era en el gremio. Tengo que comprar... Disparo a quemarropa. Hecho. Ahora estás listo para la pelea. Antes no, pero ahora sí. Y estamos yendo al bosque. No, pues vamos al bosque. Mentira. Tengo objetos que equipar. ¿Quién quiere más vida pero menos resistencia a los golpes mortales? Eso es arriesgado. Por ahora te voy a ponerte un anillo. Esto de aquí no me fío a lo de la resistencia a los golpes mortales que me ha gustado mucho no morir con golpes mortales. Y habilidades que equipar. Las equipo en medio de la mazmorra porque nunca recuerdo cuáles están equipadas y cuáles no. Lobo. ¿Cuáles están equipadas y cuáles no? Vale, ya lo veo. Tajo perverso fuera. Disparo a quemarropa dentro. Ahora Jairo, sin embargo, tiene todas las habilidades. Porque creo que por lo visto se transforma y algunas de ellas deben ser transformados. Ya lo veremos, pero no en esta partida me temo. Vamos para el bosque. Ah, sí, tenía que comprar cosas. Solo tengo una llave. Esta vez no vengo con nada. Una pala, pero los dineros escasean. Bueno, raciones me vas a dar un stack. ¿Cuánto era? ¿Ocho? Diez suena bien, pero me parece que eran doce. Doce. Con doce yo creo que me debería valer. Las vendas para detener la hemorragia. Cuatro hierbas medicinales por la no. Tengo ya una llave y luego nunca las uso, así que esta vez las intentaré utilizar. Ocho. Mierda, ocho es un stack. Llevo diez, pues once y doce también. Una casilla entera me ocupa, quiero decir. Antídotos. ¿Me hacen falta antídotos? El laudano al final no lo acabo usando nunca. Y el agua bendita casi tampoco. Vamos al bosque. ¿Qué es lo peor que puede haber en el bosque? Podríamos comprar un par de antídotos por si hay alguna serpiente o alguna cosa rara. Pero me quedan doscientos de dinero. Esto es literalmente todo lo que puedo llevar y más nos vale que sea una partida buena. Y si veis algún tentáculo o alguna cosa rara, no lamer el tentáculo. No lamáis el tentáculo. No meter la lengua en sitios desconocidos que pasa lo que pasa. Y así se nos muere la gente. Y me parece que se me ha olvidado ponerle bien las habilidades a la curandera, pero las puedo cambiar dentro de la partida. Por suerte. Sí, lo que sea. Vamos a ver. Esto se cura a sí misma. Te voy a quitar la mano de luz y te voy a poner la otra cura. Hecho. Vamos para adelante. Y esto cansaba, así que sea mejor que no lo haga. Bien, ¿cómo es el mapa? ¿Cómo tenemos el mapa? Para que te den más botín la anticuaria tiene que interactuar con cosas. Pues ya está, ahí la pongo. Teníamos que hacer todas las peleas. No es muy grande la mazmorra. Vamos a empezar para la derecha y luego le damos para la izquierda. Usar la pala. Anticuaria, mira a ver qué es esto. Podría usar mi llave, pero lo usaré cuando haya algún cofre. Tesoros ocultos dentro del cadáver, ¿eh? Va a mí. Por fin una alegría. Uh, gente nueva. Eldritch. Creo que tenía con esta más daño contra Eldritch. No me acuerdo. ¿Qué tienes? Podemos cegar, podemos mermar al objetivo para que pierda un poco de precisión. Esto es una mediocuración también. Podemos potenciar la evasión, pero solamente estando en las dos primeras ranuras. Esto es sacrificar a un aliado para que te defienda a ti. O sea, que esta es medio curandera también. Protégeme. Ah, mierda, pero le señalan. Explosión de metralla que le pego a varios. Daño menos 25. Pues esto. Y vamos a hacerle sangría. Bien. Sin tocar. Estamos intocables. No quiero que se ponga oscuro nunca esto. Parece que puedo utilizar la antigüedad. Continuamos para adelante. Por ahora vamos bien. Las alas están despejaditas. Ha. No saldrá ninguna cosa rara, ¿verdad? La me la efigie. Me ha hecho desangrarme. ¿Cuánto por cada...? Ah, dos puntos de vida por ronda no te pasa nada. Otro matorral. No me quedan más palas. Tendremos que perder bastante tiempo y esfuerzo. Me temo, pero tengo que hacer todas las luchas. No me quedan más huevos. Hemos lamió la efigie. No ha pasado nada. Eh, tú no dispares. Ese tío tiene prioridad. Hay que matarle. Así que no puedo... ¿Sí puedo desangrarle? Pues desángrale. Qué cabrón. Me ha esquivado. Vale. Podríamos hacer una cura grupal. Esta habilidad la tengo que mejorar en cuanto pueda. Uh, seis. Crítico. Curación crítica. Y tú podrías hacer vapores fortificantes o... Intentar cegar al mamarracho este. Que pierda la... La precisión. Ouch. Rajar y trocear. Hostia, voy a tener que curar bastante. Hablando de curar. Vamos a curar bien a la que está delante. Y los juro uno por uno que creo que va a ser más eficiente que por ahora. Hasta que no pueda mejorar esa habilidad. Vamos a hacer una cosa. Avance del duelista. ¿Puedo hacérselo a este? Te desafío a duelo cien veces. Y ahora creo que he cometido un fallo que he puesto delante al de la pistola. Y está sangrando. Uf. Buena evasión. Tú también las devuelves. Me gusta eso. ¿Esto cura infección y hemorragia? Solamente a mí mismo. Vaya. Y me cura un punto de vida. Vamos a aturdir. Y tú te estás desangrando. Ya lo sé. Ya lo veo. Voy a hacer que me defienda esta. Y luego curo a todo el mundo. Buena pasión. ¿Puedes devolvérsela de tan lejos? Ah, me desangro. Ya lo veo que te desangra. Ya, disparo a quemarropa. Vuelve atrás. ¿Y tú otra vez? Cura este. Además debería aumentar la resistencia a las hemorragias. Pero ya tiene la hemorragia puesta. Bien, tonto muerto. Y la siguiente empezó a curar en grupo. Pero regular estamos solos. ¡Cuánta sangre! No te preocupes. Si no es nada. Ah, no puedo dispararte a ti. Podría volver a hacer lo del duelista. Pero no quiero ahora mismo irme adelante. Evasión. Vamos a subirle la evasión a este. Ah, sube la evasión a todo el mundo. Vale, esa es una cosa buena que hacer al principio de los combates. No sabía que era todo el mundo. Pensaba que era solamente un aliado. La evasión me ha valido de poquito. Esto es solo a mí. O es un hachazo, normal y corriente. Y coger todas las cosas de coger. Hablando de luz. Mierda. Esto sí que es una batalla de sala. Hostia, tenía que haber comido a lo mejor. Vale, vamos a hacer una cosa. Cúrate un poquito. Y luego te curaré más. Tenía que haber tirado el bufo de evasión. Cero. Pero me empuja. Hostia, si me vuelvo atrás ahora y voy a tener que volverme atrás, se va a quedar la curandera adelante. No tengo ninguna forma de ir, de avanzar. Vale. Cambio de sitio. Cambio de sitio. Empujón. Dejar de empujarme. Estoy sangrando todavía. Pero esto te va a doler más a ti que a mí. Curandera adelante. Claro que sí. Fuera de ahí. Hostia, esta pelea va a estar complicada. Tengo que ir avanzando posiciones como pueda. Puñeteros empujones. No me estreses. ¡Hala! Tócate los huevos. Se enciende una antorchanda que está la cosa mal. Subidón de adrenalina. Por lo menos, mira, de potencio. Pero tendría que cambiar de posición de nuevo también. Pero ya cambiaré con la otra. No, con la otra tengo que tirar evasión. Estamos jodidos. Tú sigue disparando. ¿Solo cinco? Ah, pero es que los mueve también. Cambio de sitio otra vez. Hostia, está muerto. Pobrecito este está muerto. Evasión. Intentar esquivar como podáis. Tengo que gastar un turno para cambiar de sitio. Y en cuanto quieran me van a volver a tirar para atrás. Tú puedes cambiar por cualquiera, ¿verdad? Esto te va a parecer una locura, pero vamos a cambiarte aquí delante. Y ahora puedo hacer el disparo de metralla y empezar a disparar a los tontos de atrás. Un poquito, por lo menos. No mucho, pero un poquito. Y tú... Vas a curar al grupo. Tres. Perfecto. Estupendo. Y vamos avanzando poco a poco. Empujón otra vez. Vale, pero que empujen a ese. No lo esquives. No me importaba. A ti no me importaba que te empujaran. De hecho, lo prefería. Y ahora venía hasta bien. Me están atacando los hombres Z estos del... Ah, bien. Empuja, empuja. Y va y resiste. Manda huevos. Polvos cegadores. Dejar de empujar. Lo he esquivado. Esto hace bastante daño. Podría intentar matar a esta loca. No me queda otra. Pero me voy para adelante. Pero ya me empujarán. Poca vida. Tirón. Pueden... Traer hacia adelante. ¡Ja! Esto no me está haciendo ninguna gracia. Cúrate porque... Pensaba que había hecho la cura individual. Vamos avanzando poco a poco. Bien. Buena evasión. Esa evasión es buena evasión. Tendré que tirar más evasión con la loca que está detrás. Por fin en su sitio. No, 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 no la muevas. Gracias. Venga, estrés. ¿Hay alguna poción que me quite el estrés? Tomar evasión, gente. Vamos aguantando poco a poco. Seguir curando. Seguir curando. No puedo hacerlo en ninguna otra cura. Podría haberme movido. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a intentar desangrar a esta. Por desagradable. Esa tía está muerta al siguiente turno, probablemente. Sí. Está muerta. Y tú vas a irte para atrás dejando vendida a la curandera. ¿Qué te parece el plan? Creo que no ha sido mi mejor plan. Cambio de sitio. Me están estresando muchísimo a esta, por favor. Cuérdate un poquito. Estás en muy, muy mal sitio. Vamos a tener que hacer una ronda de comida, me parece a mí. Vamos desangrando a las tontas de atrás que me preocupan. Estos delante tienen un huevo de vida. Ese es el crítico bueno. Mierda, justo donde más duele. Con la curandera delante. No toques. Tú no te estreses. Todo va bien. Todo es parte del plan. Le he quitado vida hasta eso. Ese empujón. Mira, tenemos configuración buena por fin. Muérase usted. Deja de cambiarme el orden, que eso me destroza vivo. Y tú ya está. Mira, nos hemos reordenado de nuevo. Maravilloso. ¡Guau! Muchas cosas. Coge. Y enciende antorchas. Y tócale a esto. ¡Uuuh! ¡Guau! Han dejado muchas cosas. Antigüedad rara. Son tentáculos. No sé de qué opino de los tentáculos. Pero coge, coge. Las hierbas sirven para purificar objetos y evitar enfermedades. Pero nunca me he podido usarlas tampoco. Tenemos dinero bastante. ¿Quién quiere comer? Tú quieres comer. Pero luego te vas a curar a ti misma. En el siguiente combate. Come un poquito. Pero tampoco abuses. Me queda nueve. Bien. El resto estamos... Bien. Dentro de lo que cabe. Y podemos ver una página del diario. ¿Qué cosa más interesante? Cuevas, rezuman, bla, 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 bla. ¿Cómo se tiraba esto? No me acuerdo cómo se descartaba. Lo he olvidado. Pero bueno, no importa. Siguiente zona. Uh, patrulla. Y tenemos un combate para empezar. Curandera. Te toca curártelo primero, ¿eh? No, no. Cambio de sitio, no. Cambio de sitio, no. Matar a esa. Antes de que pueda hacer nada. Evasión. Que no os empujen. ¿Les podemos pegar a todos? No voy a decirte que no. Fallo, fallo de evasión. Desángrate. Tú tienes que morir cuanto antes. Y tú te curas a ti. Bien. Ya hemos vuelto un poco a una zona segura. Y a seguir estresando a esta. A puntito de rellenar la primera barra. Tenemos que subir un poco la luz. Que está en penumbra. Buena evasión. Me vas a encender una anzorcha. Y además me deja un hueco para coger recompensas. Lo cual es bueno. Y esto no le da a nadie nunca, ¿eh? Madre mía. Qué nivel. Sigue curándote. Pasa de tus compañeros. Tienes que vivir tú. Preocúpate de ti misma nada más. Y tú hazme protección. ¿Cuándo te queda? Te queda un tiempo de desangrado. Vale. Creo que voy a agraznar a los otros dos. Uno ha resistido. El ruso aturdido. Buena evasión. Esta evasión me gusta. Tirón de Eldritch. Escudo para siempre. Le he hecho ahí la ayuda. Guay. Buen escudo. Ahora vamos a seguir curando a la curandera. Y ahora sí puedes empezar a curar a todo el mundo. Buen tres. Buen tres. Ahora sí. Bien. Y la tonta se ha desangrado. Y ahora alguien le quiere hacer daño a alguno de estos. Esto tiene crítico. Vamos a probar. Un poquita vida. Estamos fantásticamente bien. Ay. El disparo de pistola no me deja, pero no pasa nada. Ha arreglado. La siguiente estocada hace menos daño. No importa. Toma pistoletazo. Menudo combo. Has encontrado escrituras. Necesito escrituras. Me parece estupendo. Y aquí voy a gastar mi llave. Esta vez sí. Esto parece un cofre bueno. Y se me ha olvidado usar esta. Esto es lo que hay. Garra de agilidad. Solamente para la caza recompensas. Que no llevo, creo. Bustos y cosas. Pero no voy a poder coger todo. Arreglado. Caza recompensas. No serás tú, ¿verdad? Tú eres bandolero. Y tú eres anticuaria. Y tú eras diabla. No tengo que hacer recompensas, pero si puedo devolver esto a la base sería bueno. Y me parece que este es el final de esta zona. Tenemos que retroceder. Pero nos hemos llevado un cofrecete. Y ahora a recorrerlo a otro. Y está la mazmorra medio hecha. Va todo bien. Hemos sobrevivido de alguna forma. Tengo que interactuar con la anticuaria. Se me olvida. Y si queréis entrar por la puerta, tampoco pasaba nada. Vamos, anticuaria. Anticuaria, he dicho. Hambre. Tenemos que darnos un festín. Nos quedan cinco de comida. Vamos estupendamente. Hemos recuperado vida. Está todo bien. Encendamos una antorcha para celebrarlo. Que se me olvida la mecánica de las antorchas a veces. Y ya hay que seguir volviendo. Lástima del bosquecico es que hemos tenido que ir para un lado para luego volver. Así que la mazmorra se hace el doble de larga con la tontería. No hay ninguna forma de volver directamente a la sala primera, ¿verdad? Vale. Podemos avanzar. Ahora sí. No comáis tanto. Me estáis comiendo mucho. Y la vida la tenéis bien. Si no como nada, pero es que van a gastar otros cuatro de comida. Recibo un 20% más de daño. Más el daño por esfuerzo. 20% de daño más. De daño más el daño por esfuerzo. Vamos a comer, pero que conste que estáis ya tocándole mucho a las cosas de tocar. Solo me queda uno de comida y eso puede ser malo. Hostias, pues sí que da cosas la mujer esta. Oh no, no vamos a poder coger la página de diario. Qué lástima. Pero esto es un objeto que puedo equipar. Más resistencia a la enfermedad, pero menos evasión. Te ha tocado. ¿Sabes qué? Te ha tocado a ti. ¿No puedo ponértelo? Sí, puedo ponértelo. ¡Hala! Ya tengo un hueco de inventario. ¿Quién quiere lamer esto otra vez? La primera vez fue mala. Esta va a ser buena. ¿Ha vuelto a ser mala? Desángrate un poco, no pasa nada. Desarmar. ¿Qué está ocurriendo aquí? Estás perfecta de salud. No te pasa nada. Mierda. Tómate el antídoto. Tú, desángrate. Eso por tocar las cosas de tocar que están afiladas. Nunca me ha salido ninguna de esas que sea buena. Espérate un momento. Creo que otro de los objetos es equipable. ¿No? Lo puedo usar, no sé por qué. Pensaba que a lo mejor lo podría equipar. ¡Hola, perrico! Y la misma tía que empuja. No me gusta nada el bosque. Estas tías me caen mal. ¿Le tienes que echar agua bendita a la efigie? Luego se la he hecho. Tengo un agua bendita. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Primero evasión, como siempre. Que no quiero los empujones, locos. O el estrés. Bueno, hemos llegado. ¿Qué tenemos? ¡Masoquista! ¡Masoquista! ¡Uuuh! No pasa nada. No pasa nada. Y si te desangras, mejor. Todos necesitamos algo de curación, ¿no? Pues todos nos curamos. Buenos tres. Buenos treses. Jod con las hemorragias, ¿no? Ok, tengo que empezar a ver que estas hemorragias no sean, por ejemplo, tres puntos de daño por ronda. Tú dos rondas puedes aguantar, pero esta sí que vas a tener que curarte luego. Por ahora, esta se está desangrando. Dos puntos, tres rondas. Está muerta, básicamente. Grita a los perros. ¡Aaah! ¡Perros! Y esta se va a morir ya eventualmente. ¡Menudo crítico, mamá! 23 de daño. No sabes. Esa está muerta al siguiente turno. ¡Más estrés! No te puedes morir ya más pronto. O sea, tírate una venda. Que el desangramiento se estalla feo. Y cúrate ligeramente. Estamos relativamente bien todos. Puedes curarnos a todos. Ha merecido la pena. El perro está aturdido. Guay, la tonta se ha muerto. Y ahora podemos pegarle una patada en el culo al bicho. Tú te vas a morir. Muy mucho ya. Y aturdido. Además me aumenta la luz, así gasto menos antorchas. Cúrate a ti misma. Estoy esperando hacer el disparo o el ataque de esta. ¡Y fallé! Disparo. Está aturdido. No nos puede hacer nada. Pegarle. Cura al grupo. Así estamos curados. La vida es demasiado corta para que sea... Calla. Para que sea una experiencia aburrida. Si es que le gusta. De verdad. Si es que lo disfruta. Pégale ahora sí. Gracias. Otro... Otra antigüedad rara. Tenemos dos. Vale. Esto me sirve para... ...purificar el mal. Y se supone que lo puedo utilizar con la antigüedad rara. Pero creo que si me tiro el agua... Si le doy al agua bendita ahora mismo con el botón derecho... ...creo que me la tomo con el personaje. Y no quiero eso. El recurso de un debilucho. ¿Quieres encender la luz? No me seas tonta del nabo. Es una antigüedad rara. Creo que no la voy a purificar... ...porque me parece que no me va a dejar... ...y creo que me la voy a beber la bebida. Además... Creo que esto no sirve para objetos. Creo que era otro objeto que tenía que comprar. Creo que no puedo usarlo. El cajón está vacío. Bueno. Y mientras seguimos perfectamente estresados... ...así que sigue tocando a las cosas. ¡Montón de reliquias! Lo quiero todo. No puedo tenerlo todo. Los emblemas me hacen falta... ...pero me hacen falta todavía más las escrituras. La antigüedad menor, aunque tengo muchas... ...cuestan 500 monedas cada una solamente. El citrino... ...cuesta menos dinero. Paso de él. O podría haber dejado 125 de oro... ...pero esto se va a seguir acumulando. Hostias. Tengo emblemas a montones. Pensaba que solo tenía una de emblemas y tengo tres. Tengo dos. Prefiero los emblemas. 250 monedas de oro. Bah. Oh, cansancio. Más estrés todavía. Vamos, gente. A estresaros más aún. Tú, en particular. ¿Qué haces? No juzgues. Estoy haciendo cosicas. Estoy quitando... Uh, una puerta. A lo mejor tenía que haber guardado la llave para esta puerta. La puerta es algo. ¿Puedo interactuar con esta puerta de alguna forma? Y esta es la última sala. Encendemos una antorcha y vamos para allá. Tenemos trampa. Pero nos la vamos a comer. Ah, la trampa son las setas. ¿Tú sabes de setas? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que te estreses? ¡Trampa! No la puedes desactivar. Infectada, infectada. No, pasa nada. Eso se pasa caminando. Date un paso y se te pasa. Hambre. Recibimos daño y estrés. Y espantallo. Irracional. Se pone a prueba tan bien la determinación. Mis ojos están ardiendo. Qué hermosos. Tengo que arrancármelos. Cada cual con su afición. No te voy a juzgar. Si él te toma sol. Un antídoto enseguida. Pero si estás bien. Estás regular. Estás regular. El puñetero hambre. De una mazmorra corta no me ha sabido haber salido tantas veces nunca. Coger antorchas. Y otra antigüedad rara. Encuentra de todo. Lo que pasa es que se nos muere la pobrecica. Y esta es la última sala. Debería haber alguna pelea. Oh no, otra vez esta combinación no. Conjuro estresante. Adiós. No soporto esta carga. Ataque al corazón. Tenía que curarte de todas formas. Así que. Qué estrés. Conjuro entres... Si no puedes estresarla más. Otra vez a las puertas de la muerte. Cómo te gusta estresarte. No soporto esta carga. Ahora sí se ha muerto. ¿Sabes qué? Se lo ha ganado. Ella sabrá... Tanto estrés no es bueno en una persona. Me hubiera gustado haber tirado la evasión en lugar de haberla curado. Porque me hubiera venido bien esa evasión. Bueno. No quiero que haya bailecitos de cambios de posiciones raras. Así que a por ti. Y tú... Me he olvidado de cambiar la posición antes. Pega un escopetazo y te vuelves. Estos tienen muchísima vida. Era una carga. Prefiero tener... Aunque no estaba mal alguna de las ventajas que tenía. Gente. ¿Queréis curaros todos? Claro que queréis curaros. De tres en tres todas las veces. Qué suerte. Coyeja. Arderás por esto. Arde. ¿Qué estás haciendo? No me digas que usas tus propias acciones con irracional. Empujón. Aquí es cuando se lía. Tú vas a usar una antorcha antes de nada. Y luego vas a curar al grupo. Uno esta vez. No pasa nada. Y tú... Vamos a asegurar esta muerte. Y al siguiente turno está muerta por desangramiento. Conjuro estresante. Y ya empezamos con las tonterías. Pero esta ya estaba estresada. No me importa. Y a lo nuestro seguimos. Ok. La curandera está delante en fallo gordo. Padre madre. Es demasiado tarde. Mi sitio está en el convento. Aguanta una hostia. Dos. Que no te pasa nada. Que 23 de vida tienes. De todas formas. Arde. Arde por esto. Tirón de Eldritch. Tú sabrás. Eso me viene hasta bien. Una fuerza devastadora. Calla. Que ahora le gritas en la cara y no te pasa nada. Vamos a hacer un grito para dejar a estos que no ataquen y nos centramos en esta. Y te digo más. Esto me viene acojonantemente bien. Pégale a esa. Y luego con el desangramiento se va a morir. Y ya es GG. Y ya hemos ganado. Escucha la canción de mis hermanas. Las mujeres ardientes. ¿Qué te pasa a ti con el fuego? Que te gusta demasiado. Ah, evasión. Justo eso no quería que me lo evitara. Que ahora estamos con el equipo bien en cada uno en su sitio. Y ya no está cada uno en su sitio. Cambio de sitio otra vez. Un árbol. ¿A qué estás hablando? No te estreses tú sola. Acaba de gastar su turno para estresarse nada más. Hay que ser. Vamos a pegarles a todos. O a ninguno. Porque digo, eventualmente ya estamos bien con lo... Bueno. Ya está casi muerta. No iba a pasar nada por atacar. La determinación del lobo aro egoísta. Se pone a prueba. El yo por encima de todo. Sí, tú, tú, tú. Pero mata a esta. Gracias. ¿Cien? ¿Qué es eso de cien que estáis diciendo? Ouch. Me faltan los dos mamarrachos estos. Pero tendremos que cambiar de posición a la curandera. Madre. Y más determinación. Inquebrantable. ¿Veis? Es que no sabéis. Ser testigo de mi alma desatada. Y creo que les baja incluso la... El estrés a los otros. ¿Ves? Así sí. Así sí. Podemos intentar avanzar posiciones. Pero entonces me jode un poco a esta. Hagamos metralla. Y a ver si acertamos alguna vez. Tú. Cámbiate. No puedes hacer otra cosa. El poder del mundo antiguo me da fuerza. Esas son las rastas estas que te has hecho ahí en el pelo. Sentir el aturdimiento. Vamos, Manu, que los tienes dominados. Mira cómo impone. Se convierten en seticas. Consuelo divino. Aunque a lo mejor podemos cegarle. Atúrdele. Está bien como está. Yo te maldigo. Tú calla. Simplemente mira. Cómo la otra. Aumenta la moral. No puedo hacer ese ataque. Pero este sí. Y me toca ya. Sí te toca ya. Ya está. No seas egoísta. Aunque le toca cobrar a la otra. Échate una posición para adelante si pudieras. Échate una posición para adelante. Venga. Yo, 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 yo. Ya lo has matado. ¿No estás contento? Pues ya está. Y ahora rasgos negativos y todo eso. ¿Has encontrado cosicas? Coge cosicas. Pero el jade se va a quedar aquí. Creo que podría deshacerme del agua bendita o de las antorchas. Porque esta es la última sala y hemos terminado. Así que... Toma por culo las antorchas. Hemos ganado. Ahora saldré. Tengo un cofre que abrir. Esta vez sí que voy a abrir el cofre. Pero no como la otra vez. Y lo vas a abrir tú. Escritura y retrato. Necesito los retratos también. Hierbas medicinales a tomar por culo. Y esto. No sé por qué lo he hecho. Y el retrato ahí. Listo. Fantástico. Ahora sí nos vamos. No hay llave. No importa. ¿La comida no es más barata? Más o menos. Están ahí. Además solo tenía uno de comida. Tal vez tenía que haberme deshacido de la comida. Es dinero. No pasa nada. No miréis tampoco la letra pequeña. No sois tan exquisitos. Hemos conseguido retratos y cosicas. Mira. Mira cómo suben. Y muchas movidas que se venden caras. Y rasgos. Nervioso. Más daños por esfuerzo. Eso es malo. Duro de mollera. Más resistencia de aturdimiento. Eso es bueno. Y Chris Maxter ha muerto. Pero era masoquista. Así que. Por lo menos. Murió haciendo lo que le gustaba. Cobrar. Soporta la dolorosa culpa de altos reales e imaginarios. Soporta. La culpa. O sea. Le cargo de conciencia. Es lo que tiene. De altos reales e imaginados. Creo que esto es más estrés. Y más estrés. No sé yo si es muy bueno. Pero subidas de niveles para todos. Eso está guay. 12.000 luna corta. De dinero. La Antiquaria no murió en vano. Y creo que esto es otro DLC. Azote sangriento. Algunos creen que solo una letanía de sangre y sufrimiento puede curar la enfermedad que asola el mundo. Por fin ha llegado alguien dispuesto a cumplir su cometido. Ven acá para acá. Cruel. Para aquellos con la fortaleza de pagar el precio. ¿Tú qué eres? Buena armadura. El pecho lobo. Ups máximo 22 solo. Lo bueno es que tiene mucha resistencia al golpe mortal, pero es lo único que tiene. Resistencia a golpe mortal. No se quiere morir. Creo que se hace hemorragia a sí mismo. O hace hemorragia al enemigo. No lo sé. Este tío tiene que tener poca vida para poderse curar. Con esto hace hemorragia a los enemigos, pero creo que con esto se hace hemorragia a sí mismo. Es un flagelante. Este debe ser difícil de usar. Se quita resistencia a la hemorragia a sí mismo. Le gustan las hemorragias. Y tiene poquita vida. Lo que pasa es que el golpe mortal lo aguanta muchísimo, pero eso tiene que subir el estrés una barbaridad. Miedo a las bestias. Mejores costes de armaduras. Y más daño si está oscuro. No mucho más daño. Ok. ¿Quién quiere ser cruel? ¿Quién es cruel? Ah, no. Se llama Cruely. O he puesto la I yo sin querer. Ahí pone Cruely y ya está. ¿Quién es cruel? La débil. ¿Quién quiere flagelarse? ¡Hala! A flagelarse por ahí. Lobo, estás estresadito. Espantado también. Manu, ni fu ni fa. Le ha dado un poco igual esta pelea. Ha salido guay. Y el resto de gente se ha recuperado por fin. Bien, vámonos al bar. O a la abadía. Lobo, ¿tú qué tenías? Tú puedes rezar o hacer lo que quieras, ¿eh? Pues te pondré donde sea. Tú puedes meterte donde quieras también, sí. Ningún rasgo negativo. O te a rezar. ¡Hala! A rezar. Vivo para servirte. Pues en eso estamos. Y tú que eres todo egoísta, te vas a ir al bar. Salvo que no puedes... ¡Hala! A gastarte los cuartos. Manu se va a quedar descansando en la propia base, pero no le voy a meter a descansar en ninguna parte. Está bien, pero no recupera ese estrés. El estrés no le ha subido mucho. Tiene buena resistencia al estrés, yo creo. Creo que podemos quedarnos como estamos y hacer otra misión. Y ahora llevaré un nuevo equipo. Si llevo a Power... Y a Johnny que le gusta flagelarse a la misma misión... Un tonto le gusta morirse y a otro tonto también... ¿Será buena idea? Eso hay una forma de averiguarlo. Oye, ¿tengo algún objeto de inventario? No tengo que hacer recompensas. Con esto perdemos evasión. Esto se lo podría poner al que se flagela, pero pierde resistencia a los golpes mortales y es de lo que va. Tú tienes resistencia a los golpes mortales igual que todo el mundo. 31 de vida. Tú deberías ser muy tanque. Pero es que no lo eres. Es que es mentira. Ya intentaste morirte mucho. No sé si te pongo... Tú no querías morirte. Voy a cumplir tus deseos. ¿Y sabes qué? Pégales más fuerte. Pégales y muere más rápido y mejor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se pueden vender los avalorios. Aunque ahora tengo 13.000 dineros, pero siguen estando detrás mío. 13.395. Así que de dineros vamos bien. Incluso tenemos alguna reliquia para mejorar cosas. Ah. Nuevos reclutas. ¿Qué tenemos por aquí? Asaltatumbas, ocultista o otro médico de la peste. Tenemos hueco para 3 más. Pero no quiero tener a 3 más. Me gustaría tener algún hueco por si viene algún otro personaje de DLC que no conozca aún. O por si... Yo qué sé. Por lo que sea. Vamos a coger a las altatumbas y al ocultista. Y a ver qué hace cada uno. Espada de sacrificio. Nos gusta mucho sacrificar últimamente a mi gente. Cuerpo a cuerpo. Todo bien. Esto que haría. A distancia. Tercera posición parece buena para ti. Maldición debilitante. Merma. Y además hace algo de daño, pero poquito. Curación. De 0 a 13. Provoca hemorragia. Probablemente. 60% pero no siempre. O sea que vamos a abrir a la gente en canal y vamos a curarles no se sabe cuánto y a lo mejor les fastidiamos más que le hemos ayudado. Interesante. Mucha aleatoriedad en este juego. Y maleficio. Eres un curandero raro. De 0 a 13 y además poder herir a tus compañeros es... es riesgado. Pero 13 está muy cheto. Te voy a meter en la siguiente partida aunque ahora veremos qué nombre te ponemos. ¿Y la otra loca que ha venido? ¿De qué vas tú? ¿Vas con un pico? Pico a la cara. Fantástico. Embestida. Esto me lleva dos hacia adelante. Tu posición buena es la segunda en este momento. Uh, las dagas de este llante hubiera sido una buena idea. No hace muchísimo daño. Pierde un 33%. No tiene crítico. Por cierto, firme. Menos daños eso es guay. Guerrero de la luz. Miedo a Dios. Solo rezará para aliviar el esfuerzo. Hay que rezar con ella. No te gusta la luz. Mierda. Eso es malo. Lanzamiento a distancia. Cura infección y potencia con evasión y velocidad. No está mal. Uh, provocar veneno sería bueno. 60% menos de daño. Tenemos un buffo. Tenemos un ataque que podría dar a varios a la vez. Y no tiene mal daño para pegar a múltiples objetivos. Estoy por quitarte el pico y ponerte esto o la embestida que es para delante y tengo algo para atrás. Esta puede ir hacia delante y hacia atrás. Tenemos algo si estamos en las primeras posiciones. Esto no hace daño pero te da sigilo. No. Curioso. El problema es que si tienes sigilo tú otros objetivos son prioritarios y si me estoy moviendo mucho me desbarajustas un poco la configuración del equipo, ¿sabes? A esta la podría usar pero a lo mejor le quitaría el desvanecimiento sombrío y le pondría las dagas. Creo que lo voy a hacer porque es un daño a múltiples enemigos con solamente 33% menos. Estoy ganando ahí un 50% de daño en realidad porque le pego a dos objetivos en lugar de a uno y no tiene mala precisión no pierde precisión. Creo que le voy a quitar la mecánica de ir para adelante y hacia atrás y le voy a poner esto pero bueno ya veremos que pongo a estos cuatro en equipo y a ver lo que ocurre a los dos tontos suicidas a la tía que puede tirar dagas el problema es que las dagas se pueden tirar en tercera posición ok si te quito esto tu prioridad de posiciones cambiaría creo que lo voy a hacer ¿quién quiere ser la tía de las dagas y el pico? por algún motivo vamos a poner nombres de nuevo algunos de los que hayan muerto que ya han muerto unos cuantos con la tontería a esta la dejaré en tercera posición y en cuarta posición a este porque en cuarta posición puedes hacer la cura pero no puedes hacer la apuñalada y si no puedes hacer la apuñalada puedo hacer la artillería ok cambio esto por esto y eso es todo uh elimina a los enemigos de tipo cadáver atracción atracción con tirar cambio esto por esto voy a ponerle la atracción del demonio y a lo mejor la artillería en lugar de la maldición pero la maldición quita protección y esto me señala a mi mismo ok voy a quitar el maleficio voy a poner a estos cuatro vamos a hacer una prueba a ver que sale quien quiere ser la asaltatumbas quien le gusta asaltar tumbas vamos a hacer la pregunta seria ya a quien le gusta irse por la noche jugando al rol y decir vamos a descentrar unos cuantos cadáveres lo que pasa es que tenéis miedo a dios y a la luz ala a robar tumbas tú Jairo nada has llegado tarde no puedes robar tumbas te fastidias y quien quiere ser el ocultista y Amon si quiere ser el leproso pero nunca sale así que te aguantas sin leproso Jairo tiene ya la abominación de verdad al final no hemos usado la abominación también me gustaría usarla pero creo que puedo tener una combinación curiosa con estos cuatro ya veremos que sale nadie quiere ser ocultista y si le cambio la bata de color mirar la bata me ha gustado la bata blanca recién salió de la ducha quien quiere haber salido de la ducha ni al perro he usado tampoco hay demasiada gente el problema es que tengo hasta 13 tíos tengo demasiada gente la abominación se transforma en lobo yo no sé pero es que me han gustado estos cuatro a ver que sale quiero probar al nuevo para que muera inmediatamente como ocurrió con la otra si no os uso no os pueden matar así que eso que os lleváis este tiene mejores armaduras que poquita vida nadie quiere ser ocultista venga tengo un ocultista barato quien quiere ocultista por cierto seguramente el live siempre ha durado una hora más se me olvidó decirlo que va a ser un poquito más corto de lo normal pero tengo que irme en breves yo quiero morir González tú no moriste ya no te tenía a ti ya no te tengo pues a morirse si esta va a ser la partida en la que va a morir Power no os preocupéis lo tengo todo preparado para que muera él tú moriste en XCOM me parece bueno en el otro juego este en Xenonauts ah también moriste en este juego aquí muere todo el mundo no pasa nada el muerto al hoyo el vivo al bollo vamos a ir a el gremio eso no es el gremio y todavía no me han desbloqueado lo que quiera ser esto ¿cuál es el gremio? aquí gente os tenéis que poner habilidades nuevas tú tienes que ponerte las dagas y tú tenías que cambiar ciertas cosas y ahí me tengo que acordar esto no esto quita antorcha wow esto la atracción fatal y puede que la artillería también ahora que tenemos dinero lo estamos gastando a lo loco necesito mejorar algo y va a ser el herrero voy a tener que mejorar armaduras a la gente de nivel 1 tenéis que subir de nivel si queréis mejores armaduras y armas pero vamos a mejorar la forja no tengo suficientes escrituras el horno ¿para qué sirve? reduce el coste de las mejoras de armas y armaduras eso está bien pero gasto mis cuatro escrituras prefiero en el gremio mejorar las habilidades y no me cuesta escrituras esto lo que me cuesta son retratos y emblemas pero he conseguido emblemas a montones puedo hacer ambas y lo haré un momentito perdonar no sé qué estaba diciendo estaba haciendo lo de las habilidades podría mejorar habilidades y eso es bueno sobre todo para espantallo espantallo no me va a dejar porque está curándose luego tengo que hacerlo pero se me va a olvidar está rezando por ahí como prueba voy a meter a Manu no cuesta mucho dinero esto va a ser bueno esto va a ser muy bueno porque voy a mejorar la cura grupal en cuanto pueda tal vez debería mejoraros a los nuevos pero sois nuevos y no tenéis nivel 1 de voluntad así que no puedo mejoraros sobre todo a ti Power a ti sí que no te puedo mejorar desgraciado puedo sin embargo planificar mejor tus habilidades porque te puse las que venían por defecto y ya está pero vas a morir en esta partida vas a morir que lo sepas ya Bramido no hace daño pero quita evasión y velocidad a los enemigos eso no está mal Defensor defender aliado y me potencia la protección y un bufo este de la evasión es muy bueno como para quitárselo oye que posición es buena para ti la primera y la segunda también ¿no? curación de esfuerzo ¿esto es solo a sí mismo o a todos? curación de esfuerzo podría ser bueno ¿hay algo que no me guste? pero me sube el estrés más 10 creo que curo el esfuerzo a los aliados y me lo quedo para mí interesante interesante creo que voy a quitar desangrar uno y voy a poner aguantar uno eso voy a hacer contigo ya veremos si es una buena idea o no si me quedan 9400 de dinero vamos a guardar un poquito de dinero para luego eso es todo ahora también nos las podría poner pero bueno quítate esto y ponte esto tú tenías que ponerte las dagas y en su lugar quitarte el lanzamiento puede ser o el pico simplemente te iba a quitar el pico con mis dos cojones tu ataque básico te lo quito y te pongo esto no te quitaba el desvanecimiento sombrío vale ya me he acordado nada no se ha visto tú González y a Power creo que lo tenía que cambiar algo también te quería poner esto pero no me acuerdo que te quería quitar esto que quitaba evasión y señala señala el objetivo pero como no tengo gente que haga cosas con señalar con señalar estaba Zork creo que quitaba más a la gente señalada pero siempre se puede cambiar eventualmente la configuración me gusta algo de esto tenemos empujar tiene mucho buffo pero poquito ataque esto señala objetivo también tengo a dos personas que señalan objetivo no sería una idea muy descabellada meter a este a esta que me parece que quitaba más a daño señalado hostias que es 50% más de daño muralla hacía contraataque si el tío ese tiene contraataque tenemos gente que señala en este equipo creo que voy a quitar a voy a quitar a Javi voy a quitar a las altatumbas aunque quería ver sus ataques y voy a meter a Thor de nuevo porque quita más a la gente señalada y eso es bueno eso es bastante bastante bueno creo que voy a hacerlo así y no tenemos una curación de dos o tres que recibe mejores curaciones tenemos un objetivo al azar pero se potencia la velocidad podríamos tener más señales todavía pero el resto de gente son los que señalan creo que estás bien como estás Thor tiene muchos rasgos negativos ya propenso investigar las artes oscuras sabe Dios que es eso cleptómano mierda no me gustan los cleptómanos pero y menos resistencia de aturdimiento pero no son muy malas desventajas vamos con vosotros pero no me la liéis tú fuera ya has hecho bastante en la partida anterior power el otro suicida camper te viene bien la posición tercera ¿verdad? y González te viene bien la posición cuarta ¿verdad? la puñalada del sacrificio es inútil contigo pero porque no te he puesto la atracción que te la quería poner también ahora estás bien puesto estupendo ¿a dónde vamos? la foresta ha subido a nivel 1 y ahora me pide una cosa mediana y no me voy a acercar a eso ni de coña cala ¿qué me dais? asalta tumbas ¿eh? no me vendría mal completa el 100% de las batallas 100% de las batallas explorar el 90% de las salas corta también podríamos seguir investigando las ruinas pero ya estamos hasta las narices de las ruinas yo particularmente hicimos nada más que ruinas el otro día ahora me han puesto cortas aquí médico de la peste diabla más hemorragia con la diabla ¿eh? ajá esto es tentador no os voy a mentir es tentador aparte que me dan emblemas ya para empezar que necesito emblemas me he quedado sin aunque necesito más escrituras en el bosque no me interesa muchísimo me interesa en la cala o las ruinas mucho me temo voy a tener que volver a las ruinas a ver si llega a nivel 2 si pasa algo vamos a las ruinas señores power estabas predestinado a morir en las ruinas así que vamos para allá quiero esa cosa para la diabla la diabla ha hecho cositas buenas una pala un par de antídotos por lo menos las vendas nos llevamos 4 aunque luego al final no las uso demasiado pero una para cada uno una llave de rigor comida es corta 12 12 ha sido decente y el agua y el agua bendita se supone que me sirve para purificar cosas aunque al final nunca lo he llegado a usar y no estaba seguro si lo podía haber usado antes con el objeto ese que me dieron o no tenemos de todo no, no tengo antorchas 12 antorchas no quiero quedarme corto me gusta que esté todo bien iluminado además a la tía que tenía miedo a la oscuridad nos hemos deshecho de ella miedo a la luz perdón así que podemos llevar antorchas a casco borro venda lleva 5 ay mierda teníamos ya una como un espacio menos que usamos o 5 vendas una de regalo no pasa nada me quedan 6.195 aunque no lo podéis ver está aquí detrás pero es que la parte de abajo siempre tapo algo y eso es todo vamos para allá creo que no necesitaría nada más las hierbas medicinales es lo que sirve para purificar objetos dos hierbas ya está eso es todo tenemos estos huecos para trabajar son las hierbas lo que curaba no la poción esta sagrada como se llamara ostia esta era corta decías tenemos que explorar el 90% de las salas así que cogeré el camino este pero primero hacia abajo tú no eras cleptómano pues hala te toca hay que abrirlo todo vaya tú también eres cleptómano no tengo nada más que cleptómanos coge la página del diario y luego nos liberaremos de ella si queréis leerla lo podéis poner en pausa mis temores bla 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 ups parad ahora ahora lo dices tú eras buena desactivando trampas así que si las vemos alguna vez no va a ser hoy podríamos desactivarlas power hemos venido a morir acéptalo pero te voy a hacer una cura te vamos a operar nada más empezar te voy a operar power que ganas de morirse macho no cambies nunca patrulla no hay trampas y hay batallas delante eh que le vamos a hacer a ver si nos podemos curar un poquito antes te voy a no quiero darte de comer demasiado tú investiga cosas aunque aquí somos estos cleptomanos ha aprendido una habilidad aventurero de las ruinas menos porcentaje de daño por esfuerzo en ruinas tú no vas a morir hoy va a ser power pero bueno eso ya lo sabíamos adelante mis valientes power si hay una trampa nos lo dices comiéndotela sacrificate por el equipo arañicas las arañicas tenían poquita vida ok como te manejas tú y deja de flagelarte te curas dos puntos por ronda durante dos rondas pero te haces hemorragia tres puntos por tres rondas pierdes uno de vida no lo entiendo podemos curar el esfuerzo a este tú tranquilízate un poco yo no veo que le haya bajado el esfuerzo pero bueno toma reconstruye los intestinos ocho y resiste al desangrado mira que bien vamos a ir aturdiendo a la gente tú sopa atrás debería marcar no aturdir pero bueno lo he recordado tarde hablando de aturdimiento y señalado no pasa nada usa otra antorcha anda que no pasa nada vamos a castigar a la gente no sé si me gusta uh esto desangra también hostia que dolor infección merma de todo operación dos solamente bueno esto señala objetivo vamos a señalar a la de atrás que creo que es la del veneno y le vamos a disparar esto me ha señalado a mi mismo no lo he entendido me señala a mi no tenía nada que señalar a la gente y no puedo atacar al objetivo de delante pero podemos cegar bien esto ha salido regular pero bueno no te estreses le auto señala porque haces contraataque ya pero sigue perdiendo vida ok estas son unas cabronas y deberíamos matarlas y este también estas dos estresan tenemos una bola que empuja iros para atrás iros para atrás que salgan adelante los tontos esos y que teníamos por aquí podíais ser cadáveres tú eres humana pensaba que eras cadáver también no son cadáveres técnicamente podemos guiscar de todas formas evasión y fallo debería haber curado vamos a castigar a esta que me cae regular y desangramiento esto pone que señala objetivo pero me señala a mi la descripción no la comprendo le quitaste la habilidad que señala al ocultista seguro puede ser no sería que soy capaz de hacerlo mira quien va a morir ya cúrame estoy en ello aunque no se me va a dar tiempo buenas contras necesito subirte la evasión se me ha olvidado utilizar tu ataque de subir evasión toma te curo y me desangro yo mismo no te preocupes y resisto guay subimos la antorcha borramos objetivos marcados curación de esfuerzo que demonios usar esto tomar esfuerzo recuperación de esfuerzo guay pues si he debido quitar lo que marcaba por poner la atracción del demonio porque tira y me interesa que este tío se venga hacia adelante pero no voy tengo que dedicarte a curar contigo no me está funcionando esto no me tires el copazo no se ha muerto pero está aturdido uff crítico uy mira quien va a morir sangrate ahí ay creo que esto esto se recupera ya vida operación vamos a jugar a los médicos dos solamente no has tenido suerte uy uy la muerte aplastemos a este que creo que se muere y ya está todo ha salido bien todo bien todo guay perfecta la partida buen trabajo equipo encender una antorcha para celebrarlo y te estás curando ya automáticamente pero come un poco pero no mucho y empecemos a volver para atrás los libros están leídos maravilloso uff Bauer se quiere morir hoy y no sabe como decirlo y el estrés aumenta si está la luz puesta tío ay sí se me olvidaba una cosa ocultista perdón aparentemente te he quitado señalar objetivo eso ha sido fallo mío perdón ya está lo de tirar es útil pero si fallo me da igual prefiero marcar vamos a hacer que la tía esta destroce una trampa nos mata la mochila ya ha sido creo que se lo ha quedado ella me cago en tengo un equipo de cleptómanos hambre a comer y encender una antorcha para celebrarlo venga y dos si son pequeñas que la luz baja que no es normal lo rápido que baja y bajaremos para abajo tenemos que explorar el 90% de las salas quien quiere leer libros te ha tocado nada interesante maravilloso a lo mejor si algún personaje es estudioso de alguna forma encuentra mejores cosas ahí joder con las trampas wow no te estreses paranoico baja la mirada de soldado pues mira las trampas si es que no miras a donde pisas claro que confío en ti pero no te metas en mi come algo que no me comes nada ea pues ahí te mueras mi llave la voy a gastar ahí estás medio muerto no sé si te lo han dicho se me olvida hacer esto que son más 5 de evasión y dale restauración anda y tú si puedes tirar las bolas para que se pongan delante los los conquistadores españoles en plan esqueleto tampoco pasaba nada cúrate 6 mejor power va a morir aunque están campeando a mi ocultista uff estos son un poco cabrones llegan más lejos de lo que pensaba necesito un curandero de verdad no esto ya te estás curando no pues bien quítate no la tensión ya estás con la tensión o sea que es tontería quitarte relajarte cura a los compañeros eres un curandero también de alguna forma vamos ese día es bueno ese está mejor estoy nada más que jugando a la defensiva y eso tampoco es bueno y vosotros y los patras que os tiro las bolas os tiro las bolas pero no los puedo mover del sitio resisten movilidad resisten movimiento no perdón me compañero tengo que moverme discretamente eso no es muy discreto el desangramiento ya está un poco regular aquí te tengo que tirar una venda hostia vamos a palmar está jodida la cosa redímete pero antes tírate una venda solo se puede usar dos veces redimo a mis compañeros no a mi mismo te voy a tener que hacer una operación a pecho descubierto pero cura a este ah también te curas a ti mismo wow interesante concepto ahora el estrés sube muchísimo se bien te conocen nuestros planes tu plan es morir eso no es muy buen plan vamos a señalar a este francotirador a tomar por culo ya ese tiene que morir vamos a hacer el combo esto más ha señalado 50% más de daño ha señalado casi más crítico pero no ha sido crítico no está mal pero no es un bol de especial no sé yo si esta combinación de señalar tanto es tan buena solo tengo uno que se aprovecha del señalado quieres dejar de te están empujando muchísimo imposible tiene que haber un traidor entre nosotros y eso baja la confianza del grupo tenemos que seguir haciendo operaciones a pecho descubierto hemorragia hijo puta no sé si la combinación esta con tanta sangre es tan buena con tanto desangramiento te quedan dos puntos dios que crítico puedo volver a redimirme y lo voy a hacer 4 y 7 y matamos a este aunque un fuego cegador tampoco estaría mal pero no hace daño vamos a empezar a matar gente le ha protegido o he apuntado mal vamos a seguir jugando a los médicos que ya estás de sangra ¿no? guau que crítico de 14 ya está ya estás bien esto no es bueno necesito curaciones múltiples mucho azar no queda la sangre para las sanguijuelas te queda un punto de daño no te preocupes por ello mata a este esta vez sí el stamp no se ha muerto se ha empujado resistía el empujo resistía el empuje pero avanzo no resistía el empuje vale poco a poco debería volver a tirar la evasión si no la tengo ya a seguir haciendo curas extrañas y desangrándote a ti mismo ya que estás desangrado toma más desangramiento no puedes tener ya estás bastante desangrado hacia adelante otra vez maldita sea mis valientes ahora es cuando poco a poco incluso les ha subido la moral a este le pueden acertar los demás pégale a este tiene que haber matado al del medio vale cúrate el desangramiento que ya está feo y vamos a empezar a te puedo subir la moral a ti mismo o no la moral te va a bajar bastante rápido no lo voy a hacer matamos a este tenemos muy poquita vida espero que os entre hambre esta vez me vendría bien el flagelador me está curando más que este otro no está marcado vamos a ir a por este asegurar y tú como no vas a poder hacer nada reculas tú solo que no recules ves avanzando tenía que haberle tirado marcar dicen que una vieja para nunca atacar a sus semejantes está estresadísimo y eso no puede ser cúrate un poco lo que no puedo es curarme a mí mismo 10 crítico pero no desangrado fantástico guay ya alcanzamos a pegarle a ese por fin me la juego 11 y no desangramiento ahora tenemos salud no me lo puedo creer tenía que haber hecho lo que me marcaba no llego a flagelarme bien el resto de gente no está estresada el único que está estresado es este y este y eso no es bueno lo que iré empezando a quitar cadáveres para poder llegar a pegarle hey no haces contra conoce mis puntos débiles deja de estresar al equipo esta pelea ha sido para olvidarla pero usemos llaves mi llave aquí que este cofre parece bueno tiene un compartimento oculto emblemas a casco porro y citrino ahora para abajo pero aún nos quedan tres salas y no estamos explorando bien y las trampas son múltiples oh no 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 le ha entrado miedo se ha echado para atrás como de oscuridad podía estar más claro el día vamos a señalar a la no vamos a señalar nada a la del veneno que la del veneno jode más mirala estamos infectados la infección son cinco rondas son cinco de daño creo que me la voy a curar os puedo leer una página del diario si queréis gente tomar evasión me han puesto al tanque detrás tanque entre comillas y ser cegadas oh esto me da voluntad tengo que spamearlo y chicos mirad como me desangro al final no te he curado el veneno joder conoces nuestros planes son arañas power deja de decir tonterías extasiado una fuerza infinita de este cuerpo roto que te hace eso no mordáis putas infecciones putas infecciones no veo lo que le hace sabes que no te voy a curar te voy a tirar esto vamos a jugar a los médicos guay esta sí se felicidad no sé creo que el marcado extasiado pero no veo lo que hace extasiado eh quien sabe no puedo hacer nada cambio de sitio podría haber cambiado esta posición directamente y pienso que solo puedo cambiar de una en una más enfermedades en la esquina izquierda se ve me pone aflicción extasiado pero no me dice que hace nunca lo sabremos esto solo elude sigilo y sube la antorcha no sé por qué lo tiré antes vamos a por la del veneno aunque todas se envenenan creo tengo que curarte te están mirando mucho mal está bien está regular solo le están abusando muchísimo que este pierda vida ha hecho que se curen los demás bien ya empieza la fiesta con esto además tengo empujón vale a ver puertas de la muerte tienes mucha resistencia a morirte no te de un infarto gracias tenemos tres daño por ronda vamos a tirarnos un antídoto y luego nos redimimos ahí está si tienes suerte este tío es inmortal pero hay que tener suerte un tonto menos y los otros dos medio muertos que no se daña me está dando tantos problemas este equipo es arriesgado operación cero tenía que ocurrir y no te ha desangrado gracias a dios y ahora podemos volver a avanzar la primera posición pero no pegamos ok el veneno está a punto de pasarse al final hemos aguantado relativamente bien ahora estamos estresadísimos inténtalo de nuevo cinco me vale y no ha desangrado perfecto lo cual no va a valer para nada porque envenenados vamos a estar guay creo que me voy a desmayar eso es por tanta pérdida de sangre que te gustan mucho tus cosas pero no te vayas para adelante aún encima loco de la vida ¿crees que aguantarás para curar a la gente? ¿sabes qué? le vas a quitar el estrés a esta ya que tú ya estás estresado ok no ha sido una buena idea no marco suficiente medida en la gente no sé si esta combinación me gusta porque este pensaba que marcaba y no marca creo que voy a pasar de marcar tengo que hacerlo con esto y este tiene que dedicarse a curar pégale y ya está vamos a olvidarnos de este sorrido asunto come un poco que recuperes un poco la sangre en las venas que tienes que estar desfallecido usemos la antorcha directamente quedan dos salitas me parece gente podemos sobrevivir si os ponéis esto no pinta bien no estreseis a este que ya tiene bastante con lo suyo anda mira no ha sido estresado a ti vamos a curarnos un poquito todo el mundo creo que vamos a centrarnos en la loca esta evasión no puedo mermar avancemos entonces 15 de vida a por este no toquéis en las heridas que se va a infectar va a estar va a estar la cosa por los velos muy bien vamos a intentar reposicionarles vale podemos centrarnos en ella vamos a hacer lo de centrar el objetivo en nosotros con este que no lo hago con power tú tendré que echarte para atrás estás ahí muy mal mi estrés se acaba de quitar vida el solo cada cual con su afición tenemos poquita luz disparemos normal creo que voy a hacer cambio de sitio y ya está nos han rodeado para que vamos a adelantar el fin cállate la boca anda marcar donde está señalar el objetivo a ti sin duda pegarme a mi cabrones tenemos que hacer las contras ahí está mira la evasión y tengo que tirar la evasión que aún no la he tirado joder que estrés sobre todo tú aturdido uff hostia si llega al estrés máximo no se moría de una porque este tío se estresa muchísimo vamos a redimirnos buenas contras le puedo dar un ataque al corazón tenía mucha resistencia ¿qué haces ahí atrás? cago en los empujones no te mueras buen cero menos mal que por lo menos te he desangrado objetivo al azar a ti no puedo hacer otra cosa que te cures podría tirar eso ha sido mejor idea total este se va a morir ya cualquier personaje de DLC nuevo que me dan nada más que los suicidio no te quites más vida por dios que te gusta mucho aguanta como puedas el objetivo al azar me ha funcionado ay dios la evasión se me había olvidado otra vez ahora la tiro no os preocupéis y ahora falla la evasión te estás haciendo la víctima para desertar oh no Thor grosero ¿sabes qué? tú misma he visto cosas cosas que no creeríais anda mira ha decidido irse para adelante buen trabajo por una vez lástima que no llegas a pegarle a nadie no te quites vida pégale al cadáver para que se quite del medio dispara al azar si es que no hay más gente que disparar bien esto ha sido una victoria definitivamente una victoria de las buenas patrulla gracias a dios cosas que interactuar y mis cleptómanos irán a por ellas vamos a no utilizar al tonto que está estresado cleptómanos coged lo que queráis vamos bien de antorcha hay que alterarlo todo no toques eso un alijo ahí metido en la dama de hierro ok no me caben escrituras y eso no puedo permitirlo ala dejemos una página del diario por eso teníamos otra mirar creo que esa ya la he leído una página de diario uuuh que interesante a tomar por culo y te digo más eso fuera también ala dejaremos la página del diario ahí tenemos comida necesito cuatro para darme un festín come una vez más pero ya no más dejamos dos extra y última sala esta ha sido sin parece que las últimas salas vamos a tener suerte y no va a haber nada raro nadie toque eso y si nos ocultamos como musos entre las sombras hambre comer todo lo que queráis y encender una antorcha y encender dos antorchas y no toquéis la cosa esa no ha visto nada menos mal que mi gente que le gusta mucho interactuar con todo han decidido no tocar eso por una vez uff uuuh hemos ganado victoria absoluta no voy a volver a llevar este equipo junto nunca más no ha funcionado y Power deja de liarla la culpa es tuya de alguna forma menos mal y Power no ha muerto de hecho casi se muere más el flagelante pero es que le gusta mucho quitarse vida y el estrés al 190 largo ahora me he llevado reliquias para poner un puesto lo que ocurre es que no me quedan retratos y eso es malo quien quiere cosas Power por fin ha subido de nivel y eres paranoico firme 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 que te ha dado una ventaja positiva en lo que hemos hecho hoy aquí devora esfuerzo consume el doble de comida si el esfuerzo es superior a 50 tu esfuerzo siempre va a ser superior a 50 no sé usar yo a este tío no le veo la utilidad grosero eso siempre mola tanatofobia tener poca vida es malo fantástico no le gusta esforzarse demasiado le gusta más relajarse y todo eso los paseos por la playa masajes en los pies con el tiempo algunos rasgos negativos se fijarán y se transformarán en rasgos graves porque odias mi dinero juego quieres que le quite los rasgos negativos a todo el mundo en rasgos graves los rasgos negativos graves son más difíciles de eliminar en el sanatorio que bien a quien le ha ocurrido eso ya uh superviviente mejoras las habilidades de acampada podemos mejorar las habilidades de acampada de la gente está todo el mundo super estresado producir el coste tengo bastante no he utilizado muchas acampadas pero es una cosa que tendré que utilizar en breves por qué no para la siguiente expedición a lo mejor hago algo allí tengo 11.765 de dinero no tengo muchísimo dinero eh rompeescudos ha vuelto para volver a morir probablemente tenemos otra anticuaria para volver a morir probablemente u otra abominación creo que estoy bien entre comillas como estoy no sé a quién llevar la siguiente expedición pero vosotros lo que sí que sé es que os vais a tener que ir a curaros de alguna manera sanatorio tenemos algún rasgo negativo fijado ya con alguien algún uff tú tienes muchos rasgos negativos lo propenso investigar las artes oscuras no sé qué hace cleptómano me fastidia esto bueno y esto es jodío tienes que ampliar los huecos nunca el rompeescudos ahí se queda aunque no era malo pero se mueren bueno porque fuimos a una expedición chunguera podría coger otro rompeescudos pero si amplío un momentito si amplío mi espacio de inventario no puedo no tengo escrituras tengo solo seis escrituras somos unos ignorantes me voy a esperar a ver si me salen otros héroes distintos y pruebo distintos héroes que esos ya los he probado todos mentira tengo que hacer un equipo con Jairo con Javi con Espantallo probablemente y con Davey Anderson esa combinación tiene sentido no tengo tanque pero si voy sin curas la hemos liado tú puedes ir delante ¿verdad tío con 26 de vida píllalo siempre que tengas hueco cojón ninja tú que repudias la humanidad crees que está posido por demonios y menos curación de esfuerzo madre mía Ea ¿quién quiere romper escudos? Dubose 2 están empezando a poner números ya la abominación es peligrosa pues vamos con la abominación ¿quién quiere romper escudos? vuelve y no te voy a usar aunque no sé si eras bueno delante 20 de vida por dios no eres bueno delante la abominación sube el estrés de la gente que siempre vamos de estrés hasta las cejas hablando de estrés ¿quién quiere desestresarse un poquito? sabes que quieres a flagelarse a lo que íbamos tú no podías rezar y no podías puedes meditar y creo que te gustaba el juego porque creo que no podías hacer muchas más cosas para relajarte no podías beber aunque la cantina está ocupada por el puñetero monje que no sabe nada y te podría meter a folletear pero no te lo has ganado vete a perder los cuartos sí y zorca a folletear arreglado los demás estamos uuuh González se me había olvidado que estabas ahí ¿te gusta rezar? medita me parece que esto no te va a curar mucho pero dejemos a este a lo suyo ponte a meditar a ver si consigues acertar mejor con el bisturi y creo que tenía que hacer algo con espantallo tenía que mejorarle las curas las habilidades y los rasgos negativos luego intentaré quitarlos pero tengo tantos rasgos negativos que no sé yo gremio me gustaría que mejoraras la curación de grupo solamente se convierte en dos o tres no es uno pero tampoco es cuatro de curación grupal que era lo que estaba esperando aún así creo que merece la pena y no cuesta mucho dinero igualmente cinco o seis de curación con la gracia divina también me parece buena cosa curación a cascoporro si es que vas a eso no te extrañes y ahora deberíamos subir más gente que tenga nivel 0 pero por otra parte también tendré que usar gente de nivel 1 para mejorarlos quiero ver equipos puede que lleve a Jairo puede que lleve a Javi pero necesitamos alguno de los viejos y puede que sea Goz y puede que sea Espantallo aunque están de estrés regular solo ¿tú qué habilidades tienes y te puedo cambiar algo? tienes curación de batalla pero no importa que lo vamos a llevar a Espantallo te necesito adelante la lanza sagrada te la voy a quitar pero la lanza sagrada te hace avanzar la lanza sagrada me vendría bien por si te empujan que no tengo más gente que tenga cambios de posición no está mal me lo quedo y el grito de inspiración cura esfuerzo y da antorcha si por algún motivo no puedes atacar alguno de los objetivos vas a hacer grito de inspiración no está mal no me disgusta no me disgusta antorcha más 24 héroe señalar objetivo pero se señala a sí mismo pero se da más protección tenemos velocidad extra te gustan los cadáveres un poco más de lo recomendable y eres un poquito inestable el problema es que como ya decía este level sim va a tener que durar menos de lo normal y no me gustaría dejar una partida a medio pero el live stream de hoy como ya digo tenía que ser corto y ya se me ha agotado el tiempo y no me he dado cuenta vamos a preparar la siguiente batalla vamos a subir las ventajas y todo eso pero me parece que vamos a tener que cortar hasta la semana que viene mucho me temo tal y como estás no estás mal tiene utilidad todo hoy iba a durar poquito pero tenemos más gente y Power sigue sin morir todavía no sé cómo preparamos el equipo tú estás bien pero podrías estar mejor vamos al gremio hey Goz tú no te llegué a usar ok tienes nivel 0 me vale pero utilicé a este personaje lo que pasa es que el otro murió Jairo tampoco puede subir de nivel este ya ha subido de nivel eres el único de nivel 1 entonces y a ti ya te compré las habilidades para hacer las daguitas y todo eso ok pues entonces estamos listos podría intentar mejorar armas y armaduras pero la única que podría mejorar armas y armaduras sigue siendo espantallo solamente podríamos mejorar el arma pero el arma es tontería la armadura me interesaría mejorarla pero no tengo escrituras porque somos unos y letraos y no somos somos tonticos en lugar de un graduado escolar tenemos una etiqueta de anís del mono así que no podemos forjar mejores armaduras y me gustaría hacer el horno también pero pierdo más escrituras aún necesitamos que la siguiente misión pida escrituras se puede guardar se puede guardar la partida en medio de una mazmorra me están diciendo que la abominación no puede ir con todo el mundo ¿cómo que no? con gente religiosa aparentemente no puede ir con ellos dejarme ver abominación te he puesto en esta posición porque me apeteció a mí creo que tú ibas en la tercera tú podías ir en la cuarta antes la abominación no podía ir con los religiosos pero lo cambiaron ah entonces vale ¿qué cojones es esto? frasco blasfemo mediana ni de coña mata a un aprendiz de nigromante esta es una misión que tenía que hacer espero que porque las ruinas han llegado a nivel 2 mata al jefe pues eso lo haré eventualmente y en la foresta me dan más misiones porque ha llegado a nivel 1 guay a lo que íbamos supuestamente si puede ir todo el mundo con todo el mundo ¿a quién iba a llevar? al perro no a ti ¿te he dejado el pico? ¿por qué? ¿por qué te he quitado el desvanecimiento? tú puedes ir en segunda posición arriesgado pero ahí te vas a quedar 20 de vida por Dios 26 cambio de sitio así estáis mejor lo cambiaron era divertido no podía ir con todo no sé a lo mejor no debería poder ir con la clérigo pero me están dejando y si me dejan no les voy a decir que no y la clérigo ahí detrás está estupendísimamente así que bien ¿se puede guardar entonces al medio de una mazmorra o no? porque no lo sé sois todos unos borregos gracias Thor que ahora le ha gustado insultar lo hemos dejado así preparado que sea lo que Dios quiera vamos a guardar y me temo que lo tengo que dejar aquí ¿esto se guarda automáticamente o no? se autoguarda a cada turno me acaba de guardar los cambios ¿verdad? si le doy a salir no la fastidio ¿no? si le doy al libro pasa algo no ah por cierto la diablo esto se lo tengo que poner ven acá para acá toma y cazar recompensas no tengo así que ya pondré más cosas ¿dentro de la mazmorra también se guarda? era por ir ya hacia una mazmorra pero casi mejor lo dejamos para el siguiente día la última vez casi no vivo para contarlo no te quejes que bastante tuvieron el resto con lo suyo no te quejes que no fuiste la otra curandera que se fue y le metió cosas a las tentáculos seguramente iremos al bosque o al laberinto iremos al laberinto o a la cala que aún no los hemos visto tenemos que hacer 100% de batallas en las salas pero tenemos un equipo creo que puede funcionar decente más precisión con habilidades a distancia esto es para arqueros guay y me gustaría que me dieran escrituras lamentablemente y no me dan escrituras en ninguna misión bustos tengo emblemas tengo supongo que haríamos esta misión vamos a ir al laberinto el próximo día y espero que no cambien las misiones que me ponen ahí espero que me devuelvan a esta pantalla si se guarda automáticamente ya veremos si sí o si no pero bueno tenemos que cortar un poquito pronto y como dije pero bueno no es barato pero puedes cambiar lo que sea por escrituras es verdad me había olvidado que había mercado para cambiar objetos por otros objetos el próximo día no me voy a acordar así que eso pero bueno como siempre gracias a los patrocinadores que van a aparecer ahí y ahora madre mía de este mes del mes pasado en realidad Zemov Vagran 13 Error Name 404 Linda Secas Irene Yes Ricardo Flores Díaz Díaz y Aj y Davey Anderson nos vemos la semana que viene con más Darkest Dungeon mañana 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 no estoy seguro si va a haber live stream o no pero si hay empezamos con Cities Skylines con alguno de los DLCs además así que eso es bueno ya veremos si hay o no no sé si voy a poder o no y hasta mañana no lo sabré eso es un problema pero bueno mañana puede que haya live stream nos vemos entonces adiós se acabó adiós 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 adiós